¡Nunca IDS Vida Kids! ¡Nunca IDS Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Tecno Kids. Estamos de vuelta en Vida Kids, el programa de los niños. Pero me gusta cuando ustedes lo dicen. Estamos de vuelta en Vida Kids... ¡El programa de los niños! ¡Claro! ¡Uy, uy, uy! Estoy rodeada de todos estos niños y este es el segmento de Tecno Kids. Si recuerdan, en mi reciente Media Tools, pasando por todos los programas, que ahorita vamos a hablar de eso, darle gracias a tanta gente que yo toqué la puerta y dije, tía, venga y hable de Vida Kids. Yo hablaba de Tecno Kids y hablaba de Brian. Aquí está Brian. Mírenlo ahí. ¡Ese es Brian! ¡Adelante, Brian! Les quiero agradecer porque llegamos recientemente a los 6.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram, Vida Kids. ¡Yuuu! ¡Bravo! Brian, ¿de qué vamos a hablar hoy en Tecnología? Hoy hablaremos de una plataforma de streaming llamada Twitch. ¡Twitch! ¡Twitch, Twitch, Twitch, Twitch de la familia! ¡Twitch, Twitch, Twitch, Twitch de la familia! ¡Twitch, Twitch, Twitch, Twitch de la familia! ¡Twitch, Twitch, 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 Twitch! ¡Twitch, Twitch, Twitch! ¿Es eso? ¿Es un baile? No. ¿No es una canción? Es una plataforma de streaming donde pueden los usuarios o streamers, como se les conoce, a los que suben contenido, a sus plataformas en Twitch. Es para expresarse, jugar videojuegos frente a sus seguidores. Como ustedes que nos están viendo actualmente en Twitch, en Televida en vivo. ¡Guau! Eso iba a decir, miren, a veces, hay momentos, yo tengo en mi casa televisor, pero por alguna razón no puedo ver el programa desde el televisor. O estoy fuera del país, o estoy en un lugar donde no tengo televisor. Si tengo mi celular, descargo la aplicación Twitch. Así se llama. Busco Televida, que está en esa plataforma, y puedo ver Vida Kids y todos los programas de Televida. ¿Verdad que sí? En vivo. En vivo. Ahí, pasando exactamente. ¡Ay! Y esta aplicación sí que me gusta. Así es que ya saben, todos a buscar esta aplicación. Carla, ¿qué quieres decir? Una pregunta. ¿Cómo se llama el que creó el Twitch? Ay, tú sabes. No, porque mayormente se mantienen bajo perfil, pero son un conjunto de personas. Ah, muy bien. O sea, que no es uno solo, sino varias personas. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? A ver, Amir. ¿En qué año salió la película? La aplicación. La aplicación. ¿Tú sabes en qué año? Daniel. Fue alrededor de 2016, 2017, pero no lo usaba nadie. Actualmente lo usan muchas personas, convirtiéndose en la plataforma de streaming más usada del mundo. ¡Guau! ¡Qué interesante dato! A ver, Diego. Bueno, también hay youtubers, ¿verdad? Sí. Pero en este caso se llamarían streamers. Ok, muy bien. A ver. Lo mío ya no es una pregunta, pero se puede decir ya que Vida Kids o Televida ya somos streamers en Twitch. Sí. ¡Oh, yeah! Pero me gustó ese término. Vida Kids y Televida somos... Streamers. Streamers. En Twitch. En Twitch. Nítido. ¿Qué más? A ver, Albert, otra pregunta y después tú continúas. ¿Con cuántos idiomas cuenta la aplicación? O sea, como del default, como por defecto y así. Cuentan con casi todos los idiomas más hablados, como el inglés, el español, chino, mandarín, chino tradicional, coreano y también japonés. Excelente, Brian. Está bien informado. Sí, Brian está muy informado. Nosotros como de Europa, como alemán, francés. Alemán, francés. Italiano. Muy bien. Y ruso. Gracias, Albert. Yo quería ver si yo entendí. Ah, tú querías. Ya no quieres. No, yo quiero ver si entendí todo lo que dijeron sobre el Twitch. Dale. De Televida. Entonces, yo descargo la aplicación Twix, ¿verdad? ¿Te registras? Me registro. Busco a Televida en vivo. Si el programa, si es el sábado a las 2 de la tarde, si es el domingo a las 10 de la mañana y si es el lunes a las 4 de la tarde o cualquier otro programa que quieras ver de Televida y ahí puedes ver en Twix totalmente en vivo lo que está pasando. Ah, mírala, aquí la tenemos la aplicación. Mírala ahí. Vamos a ver. Mira, ahí está. Aquí la tenemos. Le doy ahí. ¡Pam! Se abre. Ya yo me registré porque yo soy fanática de Vida Kids. Entonces, ahí dice Televida, Televida en vivo. Si le doy ahí, vamos a salir nosotros. Exactamente. Pero vamos a continuar. No, ya era eso, era tratando de repasar si yo aprendí lo que acaban de decir. Excelente. Exactamente. Usted es muy fanática de Vida Kids. Tan fanática, pero tan fanática que hasta aquí se metió en Vida Kids. Claro, ese es mi Albert. ¿Alguna cosa que agregar, Brian? Como pudieron ver cuando se mostró que Televida estaba en vivo en Twitch, pudieron ver que más debajo había streamers que ahora mismo pueden que estén en vivo o ya habría terminado sus streams. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Brian, siempre con sus informaciones tan frescas y tan interesantes para todos los niños, para todos en la casa. No le cambies, sigue con nosotros que todavía estamos celebrando el aniversario. ¡Claro! ¡El primer año de vida aquí, tía! Y entonces terminamos diciendo... ¿Cómo terminamos? Bailando. Tweet, tweet, tweet de la familia. Tweet, 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 tweet. Pero baile, lo baile. Ah, lo baile, lo baile. Descarga Twitch para que veas. El telepide dice... Tweet, tweet, tweet de la familia. Tweet, tweet, tweet. Tweet de la familia. Tweet, tweet, tweet. ¡Woo! ¡Descarga Twitch! ¡Sigue viendo! Y de ese vida, kids. ¡Nunca iré a ese vida, kids. ¡Ya va a comenzar! ¡Sí!